Ya, grabando 3, 2, 1, adelante Actuando, por favor ¿Cómo están, amiguita, YouTube? Jajaja, ¿cuál, amiguita, güey? Vámonos a matar a la verga Ay, chinga, tu madre, güey No te mueras, tonto Sí, ya me han matado Vamos, cámbiate de... Oh, fucking shit El Cotto fue que se fue, ¿no? Sí, creo que es él Ay, sí ¿Qué pedo, Cotto? Cotto, ¿qué quieres que te acompañemos? Está solo en tu casa ¿Qué quieres jugar, Cotto? ¿No vayamos al arte? ¿Ves esa arma yo cuando la cambié, Cotto? Muere, chino, concha de tu madre, güey Madre, chino, concha de tu madre, por favor Muerte a la verga, pendejo El 30 de hoy venía al canal y era de suscribirse a tu papá Por detrás, por detrás, por detrás Mira, darles la vuelta A la verga, pendejón Per, ¿dónde está el puto? Ah, ya era mucho, ya era mucho, güey Qué pedo, hombre, me la voy a disparar en la puta cabeza En la casita primera, güey, en la casita primera Vamo, vamo, vamo Moriste, pues, moriste A la verga, ¿dónde? El vato apareció de la nada, güey ¿Va bien lagueado ese güey? Anda haciendo la de move-whacking, güey ¿Dónde está la Pau-chan? Con el Mister Mía, güey Sin miedo, sin miedo Revive, revive, concha a tu madre Te salvé, huevón, eh Espero que lo volvieron a matar ese güey Cuidado, cuidado, cuidado No, güey, otro Te revivo, al Capón, te revivo, te revivo Aguanta, viejo, viejo ¡Levántate! No, me mataron, güey Estoy atrás de ti, estoy atrás de ti Gracias, gracias, gracias Sí, sí, gracias, gracias Eh, además te revivo a por mí, güey Mira, hasta la cuchilla Te revivo, te revivo, revivo ¿Qué? Es todo, papá ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Aguas, aguas! ¡Llegó algo! ¡Estábamos a mitad de camino! Uy, ese fue un macho a su madre, güey ¡Fuego! ¡No! ¡Fuego atrás de ti, atrás de ti! ¡Fuego! ¡Se me cobró la vida! ¡Ya no te puedo revivir! No, creo que ya no, güey No, tampoco soy Krillin, no mames ¡Jajaja! No, pues vamos perdiendo por 10 ¿Pero por qué me atoro, güey? ¡Ah, es que soy gordo, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ay, no me jodas! ¡Te revivo, te revivo, te revivo, te revivo, te revivo! ¡Ah, me revivo, me revivo, me revivo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Bueno, bueno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Estás encerrado, güey! ¡Por detrás, güey! ¡Qué pinches hotos, güey! ¡Ah, mierda! ¡Tranquilo! ¡No vamos a cambiar de arma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh, mira, me dió la N! ¡No sé qué madre, güey! ¡No mames! ¡¿De dónde salió?! ¡Ah, la verga! ¡Pues esta de apoyo, güey! ¡No tengo nada, güey! ¡Uh, está más chida esta, güey! ¡Ahhh, huevo, huevo! ¡Ah, mierda, güey! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ay, güey! Justo explotó una granadita ahí, güey! Miren todos por la... por la casita principal wey, la casita principal Si, ya me hicieron mierda ya, por el lado izquierdo wey Ah mames No wey Oh huevo lo cuchillo Me mataron wey, vergo wey Que jugada me acabo de aventar viejo eh Maté uno, me querían a cuchillar, le regreso el cuchillo y me matan wey Fuck, malda, y reviví a uno wey Que super jugadas wey, ni los de MLG de Battlefront se lo hacen Verga me mataron Perdimos wey Pero no fue por nuestra culpa wey, estoy seguro wey Yo maté varios wey, el Cronos quedó un primero de seguro ahorita, a ver Mira, kit de asalto, kit de ingeniero, rifles de asalto, armas de defensa Mira compadre 0-10, nivel 111 wey, que estaba haciendo? 6-11, no mames Verga, 10-8 yo eh Y soy nivel 3 wey Jújase verga Que estoy jugando esta mamá wey Bueno Necesitamos que nos carresto Eso, deja la que viene, la que viene Vale 借